Me sentía igual en la vida real de aquí. Incluso ahora Ruby duda de ser buena líder. Wise logra provocar a Yang. Tuvieron que huir, pero no tenían oportunidad con una Wise tan poderosa. No solo perdieron a... Cree que el sueño va por buen camino, así que lo dejarán pasar. Ruby quiere llevar al tal Juan, pues cree que las pes... Cree que el sueño va por buen camino.